Hoy es viernes 21 de abril y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, permanece José Orlando Pelayo, preso en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocido como La Tramacúa, donde purga una condena de 58 años de prisión por el asesinato y secuestro de su hijo, un bebé de 11 meses, en hechos ocurridos en Chía, Cundinamarca, en diciembre del 2008. Pelayo padece de varias patologías, entre ellas insuficiencia respiratoria, que han ocasionado el deterioro de su estado de salud. En su visita a Valledupar, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que se abrió un proceso de responsabilidad por irregularidades en la construcción del parque Casa en el Aire. Sobre el tema de la Casa en el Aire, nosotros hemos realizado el requerimiento al señor alcalde, el señor alcalde se ha comprometido con la Contraloría y la Mesa de Seguimiento a que esa obra debe estar colocada en funcionamiento más o menos en septiembre de este año. Considero que esa importante obra debe ser un referente desde el punto de vista cultural, como inicialmente se concibió, no debe ser un monumento a otra cosa que se termine asociando con circunstancias diferentes a eso, a un homenaje al maestro Escalón, a un homenaje a la cultura vallenata y no un homenaje a la ineficiencia, a la ineficacia y a la falta de planeación. La JEP abrió dos macrocasos contra Drummond y Glencore por la presunta vinculación con grupos armados luego que el pueblo Yuppa interpusiera acciones jurídicas contra dichas empresas mineras. En este caso nosotros le entregamos unas pruebas a la JEP sobre la presunta vinculación de Glencore y Drummond en la financiación del Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas en la Serranía del Perijá y dicho Frente se creó básicamente para licenciar los proyectos mineros allí sin procesos de consulta previa. Y para el día de hoy todavía no han terminado ni siquiera la Casa Modelo. La Casa Modelo viene siendo esa blanquita que está ahí y no la han dado para terminar. Desde noviembre del 2022 están en el mismo estado. Madre Cabeza de Hogar denuncia a una constructora en Valledupar por el incumplimiento a la devolución de un dinero por la compra de un proyecto de vivienda. Quiero denunciar a la constructora A y O Proyecto, quien el representante legal es el señor Alberto Carlos Oñate Mendoza. Para el mes de noviembre yo desistí de existir de la negociación con ellos y ellos se comprometieron el 25 de noviembre del 2022 regresarme la plata. Que hasta el día de hoy, 21 de abril, no me han devuelto la plata. Tenga cuidado, un conductor de carromotos en Valledupar le robaron su vehículo. El hombre fue contactado para un servicio por el sector de La Pedregosa y al llegar al sitio lo amarraron durante cuatro horas y se le llevaron el medio de su sustento diario. Me tomó por el cuello y me apuntó con un arma de fuego, me tiraron al suelo, luego le gritó a otra persona, no por el nombre, sino que le gritó. Le dije, ya lo tengo. Y entonces me arrastraron hacia la zona boscosa, allí me amarraron los pies con un soncho plástico y me amenazaba y me decían que cuidarme, le iba a tirar de héroe, porque me metían mis dos tiros, mis dos pepasos y me dejaban tirado ahí en el suelo y ahí me iban a encontrar podrido. Un hombre identificado como Felipe Anaya, más conocido como Pipe, fue ultimado a bala la noche de este jueves por sujetos motorizados en el barrio San Martín del Corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Cabe señalar que este es el segundo crimen que se registra en menos de 24 horas en dicha población. Una mujer Protagonizó un episodio al estilo de Rápido y Furioso y terminó montada en el cerro de la DPA. Al parecer la conductora huía de unas motocicletas que la perseguían. Se comió el bordillo, papá, y allá fue la... ¿Le va a salir caro ahora? ¡Uno! ¡Cuatro, compadre! ¡Cuatro carros, amigo! El presidente Gustavo Petro designó a Felicia Bracho Oñate como su representante ante el Consejo Superior Universitario de la UPC. Felicia es mujer afrodescendiente del Corregimiento de Huacoche, es socióloga, investigadora intercultural y defensora de derechos humanos. La policía en Valledupar recuperó los elementos hurtados a integrantes de la agrupación vallenata La Banda del Cinco. Los cuales fueron entregados de manera inmediata a su propietario. ¡El agua! Cuando se encontraba al interior de su vivienda en el barrio Las Mercedes de El Copey, fue asesinado en un ataque sicarial un hombre identificado como Pedro Hernández, más conocido como Pello. El diseñador Ricardo Rojas presenta su nueva colección denominada Real. La colección Real maneja texturas, colores y pues las telas son de excelente calidad. Manejamos mucho el algodón porque como saben nosotros tenemos un clima bastante caliente, entonces tratamos de que las telas fueran telas frescas y que pues se pudieran usar en el día a día. El Centro Comercial Mayales Plaza tiene una programación especial en el marco de la 50ª versión del Festival de la Leyenda Vallenata. Este 23 de abril tendremos el concurso de pintura infantil Los Niños Pintan el Festival. Además, cada viernes tendremos shows musicales con artistas vallenatos. Resaltaremos nuestra cultura con una toma festivalera, presentaciones musicales y tarde de piloneros. Cerraremos nuestro Festival Vallenato junto al maestro Wilfran Castillo para conmemorar nuestro folclor. Disfruta de nuestro conversatorio de Reyes y Juglares. ¡Gracias!